Yo también soy un coplero a usted y a quien no le guste Y aprendí a contrapuntear desde que era un niño sute Me place picar contrario para que se me peluque Porque el que come papaya si se la traga se tupe Me gusta montar un caballo que corto y barajuste Y enlazar a coste monte pa' que la gasa se ajuste Enlazo tumbo y manejo y me sostengo en el puste Y el que no agasta en el llano ese día no come muste Al revés y al derecho chuca y saca, saca y chuque Soy el que tira la lanza y ataco con el retruque Y le canto unas canciones pa' que al público le guste De Montoya y de Morales, Verdomo y Mauro de Muche Esto que yo estoy diciendo pensarán que son embustes Yo no los voy a obligar tampoco pa' que me escuchen Porque aquellos ignorantes los considero más juche Si no quieren la respuesta entonces no me pregunten No acepto las amenazas mucho menos que me insulten Que otro venga a regañarme ni tampoco que me duquen Porque todavía no he visto quien peleando me machuque Y el que lo quiera saber vaya a la casa y me busque No se puede comparar una canoa con un buque El chivo que se regrese es probable que se enunque Dale largo a Pablo Sánchez para que el silbón se lucre Como el whisky tiene picha quien quiera beber que chupe Ingeniero Pedro García Amante y defensor de la música venezolana Junto con mi pariente Carlos Castillo Nava Y tu Miguel Azúcar Yo no lavo en lavadora porque la ropa se curte O el que come se acuete dividir que no erute Voy a buscar a los marques, a don Gustavo y a Cooper Pero no se pongan bravos cuando el silbón los asuste Voy a pedirle un favor a Virgen de Guadalupe Que el que oiga esta grabación con el agrado le guste Y si tiene algún error espero que me disculpen Le pido a nuestro señor que mi canto no se trunque Cuando la colonia es buena es muy bonito el estuche Quiero beber agua ardiente pero del que hacen un cuque Dicen que el chivo se come mentira porque se escupe Yo se donde esta el raton porque se oye el ruque ruque Una pelea en un parraando lo que se oye es el bibuque Saludo a Jensón Fernando, a Chepa, Flor y a Ruque Y abrigida mi hermanita pa' que un chichorro me busque Para beberme acostado dos botellas truque y truque Soy la soga del novillo que al dividir la curte Para que no se reviente ni el caballo se chucute Si amanezco parrandiando a mesero no se preocupe Que yo debo de pagarle antes de que el sol se oculte Si yo me muero en varilla que mi folclor no se enlute Que me canten y me toquen que nadie diga no supe Que parta el cortejo fúnebre de la cameojo al azucre Y alguno en los cementerios espera que me sepulte